Paula, ¿pudiste perdonarlos a los agresores? Sí, de este tema por supuesto que no, pero yo lo que he querido es perdonarme desde el dolor, desde hace siete años. Yo te quiero agradecer porque la conocemos, por lo que viviste. Gracias mi amor, yo creo que es una responsabilidad de todos, de los medios de comunicación. Felicitamos, las queremos. Gracias, muchas gracias. Gracias Pau, y por supuesto, una reina sin medidas, Paula Arcila. Gracias amor. Felicidades por el día. Ay, hermoso.